Ahora, acerca de esta visita, Lalo, Jorge, ustedes que son fanáticos, Robert, también charlábamos hace un rato de las canciones, de ese cancionero, bueno, del rock nacional, de la trova rosarina, de todo lo que vino para adelante. Ahí está Juan Carlos Baglito escuchándonos, que se prepara para esta visita el 2 de julio a Quality. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien, por suerte, muy bien. Ansioso, como siempre, volver a Córdoba, porque donde siempre también nos han tratado, ¿no? Yo, bueno, lo repito cada vez que puedo, para mí Córdoba es una especie de segunda patria por adopción, porque a mí me dieron pelota, la verdad, primero en Córdoba y después en Buenos Aires, y después aún en Rosario. Este, aquel primer festival de la falda en el año 82, donde yo caí ahí como, caímos, va, con la trova como ilustres desconocidos, y donde empezó un poco, este, la historia más conocida, ¿no? La historia, la historia que nos trae ahora, 40 años después, más de 40 años después, de vuelta a Córdoba, ahora, esta vez en el Quality. Sí. Bueno, nada, con un show, con un show nuevo, compartiendo escenario también con Vitale y con dos de nuestros hijos, o sea, nosotros decimos en broma que somos el cuarteto Baglietto Vitale, porque hay dos Vitale y dos Baglietto arriba del escenario. Sí, eso, eso queríamos, queríamos consultarte, Juan, porque la verdad que dio tantas canciones, no más de 30 años de esta dupla, de este equipo, o sea, que les da para hacer dos shows, tres shows, siempre renovarse, pero ¿qué significa para ustedes incorporar ya desde hace un tiempo a sus hijos, que sus hijos sigan el camino de la música? En tu caso, bueno, que uno de tus hijos te haya interpretado también en la serie de Fito, digo, ¿cómo vivís eso? ¿Eso te genera un plus tantos años después de estar arriba de los escenarios? Bueno, me genera un orgullo inmenso, ¿no? Yo tengo cuatro hijos, de los cuales los tres varones son músicos, Clara todavía no sabemos qué va a ser, pero quizás se dedique también a alguna cosa artística. Bueno, nosotros disfrutamos muchísimo de compartir con los chicos, bueno, una porque son nuestros hijos, pero dos porque son grandes músicos, ¿no? Nosotros tocamos con Jano Vitale, que es el menor delito, y con Julián Baglietto, que es el mayor de mis hijos, y la verdad que lo que sucede artísticamente, musicalmente, es muy potente, ¿no? Bueno, el resultado es un resultado que nos llena de orgullo, poder compartir con los chicos, como decimos siempre, y poder mostrar a través del tiempo, seguir mostrando shows nuevos que no solo tienen, que no solo tienen, digamos, un repertorio en el cual conviven algunas canciones históricas que nos han acompañado, conviven con canciones que hemos adoptado hace poco tiempo, canciones nuevas. Nosotros le dedicamos una parte del show muy importante para nosotros al tango, donde además visitamos obras con las que no nos habíamos metido nunca. Hacemos una sección como de homenaje a un hecho histórico que nos estaba sucediendo como país, que son los 40 años de democracia. Así que, bueno, un show que recorre parte de la obra histórica junto a canciones nuevas, y bueno, como un poco el plato de la casa, con una puesta y con un sonido que particularmente cuidado, y bueno, en un espacio tan lindo como es el quality, ¿no? Bueno, este... la verdad que, bueno, nada, estamos muy contentos. Empezamos hoy a la noche, sí, hoy a la noche una girita que nos lleva a cinco lugares, que vamos a estar también por algunos lugares de la provincia de Córdoba, vamos a estar en La Bulash, vamos a estar en Berrotarán, y bueno, nada. Y Juan Carlos, perdóname, ¿qué sentís que la gente les pide? ¿La gente va esperando encontrarse con Vitale y Baglietto de aquella época, o les pide cosas nuevas? ¿Cómo sentís esa exigencia del público? Yo creo que la gente viene entregada un poco a los shows, ¿no? Este... no es... no es que nos estén reclamando, si falta tal cosa, es como que se quedan con gusto a poco, este... ellos saben que nosotros somos generosos a la hora de actuar y hacemos shows, este... donde, como decía antes, conviven las canciones históricas, las que no solo la gente espera escuchar, sino que a nosotros nos da mucho gusto, este... mucho gusto hacer, eh... sino que la gente yo creo que viene y se entrega, sabe que... que lo que vamos a... a mostrar, básicamente le garantizamos la emoción, ¿no? Y este... ¿Y cuál es la receta, Juan Carlos, para tantos años de... de mantener esa dupla, y de que cuando se suban al escenario se siga transmitiendo esa misma pasión después de 30 años? No pelearse, si vos... ¿Son amigos? No se pelearon entre... Claro, en la vida realmente es una cuestión solamente profesional. Somos muy amigos, este... somos muy amigos inclusive desde antes de tocar juntos, o sea, somos amigos desde hace más de 40 años, y tocamos juntos desde hace 32 años, que tocamos y grabamos juntos. No hay... Mira, uno intenta buscarle explicaciones a las cosas que muchas veces, este... uno se siente en la obligación de explicarlas, pero que suceden naturalmente. Nosotros tenemos una... una... este... una relación extra escenario, digamos, ¿no? Nosotros no nos juntamos porque... este... a pedido de nadie más que de nosotros mismos. No respondemos a los intereses de otros, sino que respondemos a nuestros propios intereses. Entonces, y hay sí una cosa que está buenísima, y es que nosotros no competimos. Suele... suele pasar, o a mí me ha pasado, de poder cantar acompañado por grandes músicos que no siempre se ponen al servicio del resultado de lo que uno intenta transmitir, ¿no? Es más, muchas veces los músicos virtuosos hasta alejó de un poco acompañar cantantes populares y qué sé yo. Este no es el caso. Nosotros... los dos nos ponemos al servicio, sin competir, nos ponemos al servicio de... 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 de alguien... de un tercero, decimos siempre, que se para entre nosotros y que es el dúo. Juan Carlos, ahí querías decir recién que se van a meter con los temas del tango y que iban a explorar cosas. El tango en sí mismo no tiene muchas cosas nuevas, o sí las va a tener. Bueno, nosotros entendemos... nosotros hacemos tango a nuestro modo, ¿no? No lo hacemos desde el lugar de los tangueros, que son absolutamente respetables, ¿no? Mirá, el papá de Delito, Don Bi por Don Bi tal, decía que nosotros los tangos y las canciones en general las interveníamos. Yo creo que pasa un poco... un poco eso. Nosotros a nuestro modo... damos nuestra opinión sobre algunas músicas de tango y las damos sin ceñirnos por ahí a las versiones originales o ceñirnos a la rítmica tan marcada que tiene el tango. Y, bueno, entendemos que a partir de estas versiones, que no solo a nosotros nos satisfacen y qué sé yo, entendemos que a partir de eso hemos colaborado para que alguna gente, inclusive gente más joven, se acerque en alguna medida al tango, ¿no? Sí, Juan, vos sabés que quería consultarte con respecto a esto que decís de la gente joven. Bien, vos creés que todas estas biopics, estas bioseries, todo este resurgir o este, de alguna manera, reconocimiento a los rockeros, a los grandes músicos argentinos que hicieron ese cancionero clásico que tenemos, ¿les favorece a ustedes en algún punto para que las nuevas generaciones también digan, a ver, voy a escuchar a Bagletti, voy a escuchar a Vitale? Porque en el caso de Vitale estamos acostumbrados, los más jóvenes, a verlo a él, ¿no?, como productor, por ahí, de músicos que tienen otro estilo nada que ver, a lo que hacen ustedes desde toda su carrera. Entonces, Dio, ¿te parece que esto es como un resurgir o como un empujoncito para que las nuevas generaciones escuchen estos grandes temas, entusiasmen con su música, o no hace falta? A ver, nosotros somos gente muy agradecida porque, y lo repetimos en forma permanente, nosotros estamos en el lugar que estamos y tenemos la gran posibilidad de seguir haciendo música, grabando cosas, haciendo shows, gracias a la gente. Gracias a que la gente nos ha ido acompañando en este camino de tantos años. A lo mejor esta, la serie de Netflix, esta serie de Fito, sí permite, básicamente permite que haya gente que por ahí, más jóvenes, que por ahí no conocían el comienzo de la historia, que no sabían de las idas y vueltas y vicisitudes y cuestiones por las que pasamos durante otros años, durante otros años en los que era bastante más complejo manifestarse. Entiendan que esto no nació a partir de la creación de Spotify, o de YouTube, o que no salimos de un reality, o bueno, gente que inclusive tiene a partir de esta serie la posibilidad de conocer la obra tremenda que tiene Fito, la obra no solo hermosa, sino muy frondosa, muy abundante, que tiene Fito las cosas que ha compuesto a través de los años y a través de las experiencias que le han tocado vivir. Así que yo creo que sí, que siempre está bueno conocer un poco más de la historia de nuestra cultura popular. Y la serie, a mí me gustó, me parece que está bien hecha, más allá de que es una ficción y que no todas las cosas están contadas exactamente como fueron, algunas quizás fueron más lindas y otras a lo mejor totalmente plomos, que televisivamente no tendrían mucho atractivo. Pero me parece que eso no conspira contra el resultado ni contra... Está muy bien y me parece que sí, que está bueno y que es útil. A mí me gustó particularmente. Más allá del laburo de mi hijo, más allá del laburo de mi, que es espectacular. Sí, la verdad que está bueno, ¿no? Todas estas cosas sirven como empujoncitos también para que se den los debates y para volver a parar las antenas de los que los escuchan hace mucho y de los que no. Así que nosotros los esperamos el 2 de julio en el Quality. Va a ser un gustazo. Seguramente mucha gente que está a esta hora mirando Telenoche son grandes admiradores de ustedes, así que los esperamos. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros también esperamos al público cordobés que asista a la cita, como bueno, ya sabemos que va a suceder. Pero porque siempre es un gusto volver a Córdoba y volver a mostrar, volver a reencontrarnos con la gente y volver a mostrarles, como decía antes, algunas de las canciones que nos han acompañado a través de los años y algunas cuantas otras canciones nuevas. Así que si tienen ganas y no hay nada mejor que hacer, el día 2 vamos a estar ahí en el Quality para reencontrarnos. Buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Vos Jorge, fijo ahí o no, el 2 de julio. Sí, bueno, Aglieto es parte de casi...